Ya en la plataforma de Planeta 2013, ya estamos ahora sí en el FaceTime y en la plataforma Claudia, una hermosa terapeuta que ha diseñado una terapia que se llama Comunicándote desde el sentir, nos está hablando del diseño de esta terapia, así que no te interrumpo más. Ahora, bueno, nos quedamos como inconclusas porque no te contesté por qué decía yo que era un canal, por eso precisamente, porque creo que mi trabajo ha sido constante y sigue siendo constante. Yo me atrevo a decir que puedo sentir a las personas desde una parte muy especial que ya no puedo juzgar, que ya no puedo estereotipar ni nada, simplemente veo y siento y hago lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por eso creo que solamente soy un canal para poder ofrecer esa escucha y esa aportación de que te puedas escuchar de regreso a través de mí. Tengo un amigo, Mike Juárez, que él escribe mucho esa parte a través de ti, yo siento esto y es a través de ti. Y pues él tiene otra idea de cosas, o sea, no sé si eso es lo que me ha llevado a descubrirlo en mí y que sí sucede además, ¿no? Entonces, a partir de eso es que empiezo. Tengo muy poco tiempo realmente dedicándome, tengo tres meses apenas que se crea este concepto y todavía está tomando forma en la parte de cómo se debe dar dependiendo la persona, la problemática. Algunas veces lo combino con Reiki, soy Diksha Giver también, hago ejercicios, les dejo ejercicios de respiración y dejo que la gente, siempre dejo tareitas, ¿no? Entonces, dejo que la gente observe, observe desde su vivir, desde ese momento que están conmigo porque también, porque de hecho voy a las casas a dar la terapia y ahí todavía me siento más acogida por lo que está viviendo esa persona, siento más lo que está viviendo y puedo entrar a ese espacio que se abre entre su comunicar y mi escucha y entonces puedo hacer que su comunicar sea de regresa escuchado por él y entonces yo ya le tengo, le puedo decir lo que puedo comunicar, o sea, es como biofeedback, ¿no? Como de retroalimentación muy fuerte. Bueno, qué interesante. Al principio dijiste que este trabajo, esta terapia que has diseñado, la sembraste hace tiempo, la fuiste regando, regando y regando hasta que ahorita tienes los frutos. Me gustaría que compartieras en qué momento decidiste desarrollar una terapia que se adaptara a ti, que se adaptara a tu gente, de acuerdo a tus habilidades, cómo te diste cuenta, digo, te diste cuenta desde chiquita, ¿no? Pero en qué momento dijiste, híjole, tengo que hacer una terapia de esta forma. Es un momento para agradecer a toda la gente que ha llegado en mi camino y que me ha abierto todavía aún más mi conciencia y ha despertado mi ser. Ha sido guías espirituales, sanadores, chamanes, taxistas, como lo que decías hace rato. No, de verdad, la gente a veces te canta, ¿no? ¿No te ha pasado que alguien empieza a cantar y a lo mejor tú no llegaste a ese lugar por... Y yo digo te canta porque dices, ay, me lo está diciendo a mí. Entonces, pues, darme cuenta. Llegó en el momento en que ya me podía dar cuenta que ya lo tenía que hacer. Hacer el cambio, simplemente he hecho pequeños cambios. Descubrí mi miedo también, descubrí el miedo, pero ¿qué estaba provocando ese miedo? A lo mejor una tristeza, el miedo viene en una emoción y la tristeza ya es un sentimiento. A través de descubrir mi tristeza, porque me hacían falta cosas, según yo, entonces dices, ah, pues para eso estaba la tristeza. Pero darme cuenta que esto era importante, que esto era importante y que esto otro también era importante, ¿no? Entonces, bueno, entonces a través de eso fue que me di cuenta y fue hace muy poco tiempo, de verdad, asistí a una terapia y creo que fueron dos terapias en una semana de diferentes cosas con mi amiga Karen López. Ay, Karen, te mando un abrazo. Y con Silvia Brambila, o sea, también hablo de ellas, porque son excelentes terapeutas. Y se abrieron caminos, simplemente se abrieron caminos, hubo tarea por hacer y quise retomar, o sea, quise tomar las riendas más bien y bien tomadas. Y aún así de repente digo, ay, no, ay, no. Y no es que digan no, es que también tengo una vida. Y combinar ambas cosas tiene un sentido todavía más grande, ¿sí? Entonces, en base a darme cuenta también de eso, a través de lo que estaba sintiendo, de los momentos que vivía de mi vida personal y de mi vida como mujer ya emprendedora, y de poder también y, ¿por qué no, no? De la grandeza que ya tenía que verse, o sea, darme cuenta a través de eso. Pues fue que dije, ya, hazlo. Y llegó a mí una de mis mejores amigas y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar porque lo que te falta es guía, pero ya para que empieces a lograr y definas bien y conceptualices y vayas dándole forma a todo lo que has aprendido, a todo lo que sabes. Y esta terapia vamos a descubrir si es algo que ya está o es algo que se te está presentando a ti. Vamos a definirla bien, continuamos en ese camino, ya tenemos definido que sí es algo definitivamente que mucha gente puede tener, pero que también se necesita un trabajo muy intenso, mismo que se ha tenido, ¿verdad? Totalmente. En todos sentidos, sentir todo lo que quieras sentir y sentirlo, sí, profundo, en carne propia y lejos de darte cuenta que ese sentir te puede gobernar, salir, avante, ¿no? Y ofrecerlo, que la gente sepa que hay más por hacer. Calidad de vida, compartir, seguir creando, amar, que es... Tiene su chiste, amar. Totalmente, tiene su chiste. Y de ahí ya me puedo olvidar de cualquiera de los amores, pero respeto y agradezco siempre a cada uno de ellos y de todas las personas que se acercan a mí para recordarme lo que es el amor, el que yo estaba... el que yo quería recordar. Claro, el auténtico. En un momento era una búsqueda de no sé qué, pero que también quería llegar. Y yo sí que descubrí, sí tiene un tiempo de haber descubierto ese amor. Y fue hace muy poco también, yo creo que tiene cinco meses o seis meses, a través de Sergi Torres, que vino a México. No lo vi, no tuve la oportunidad de verlo, pero empecé a escucharlo. Y él tocó una parte así que dije, claro, él es. O sea, no él es, o sea, eso es. Y él dijo, si estás trabajando, es algo así, no sé si lo puse ahí, o lo apunté, pero dice, si estás trabajando en una relación, déjame ver si lo encuentro porque lo guardé. Igual si Dani, ¿me puede ayudar a encontrar esta frase que trajo Claudia? Aquí lo debo de tener seguro. Bueno, pero es algo así, si estás trabajando para que una relación funcione, no es una relación, es amor. Y ahí dije, ¡ah, gracias! ¡Ay! Dijo, eso no es amor, eso no es una relación, es amor. Y no era, o sea, el sentido que él le da, no es tanto la parte de trabajo, de darle un significado a eso, sino de saber que más allá de una simple relación de te das y te doy y compartimos y nos reímos, no, está el ofrecer más tu amor, esa entrega, eso sin, sin chistes, no, no sin chistes, como... Sin más, ¿no? Sin más, sin un, ni siquiera esperar el regreso, es una entrega, es como una entrega, y no es exclusiva de una relación de hombre-mujer. Entonces eso se convierte en algo más grande y dije, quiero hacerlo, ya quiero hacerlo. Y aquí está. Sí, y de verdad, se cruzan en el camino mucha gente que te provoca muchas cosas, muchas emociones y muchos sentimientos y te revuelven, pero cuando sabes que no hay la parte de un juzgamiento porque tú ya viviste y ya fuiste de esa manera, entonces viene como una paz, ¿no? Con esa misma persona y si termina una relación algo, pues agradeces y lo aprendido está bien. Si esa persona continúa molesta contigo, pues también le agradeces y ella tendrá que hacer su trabajo, ¿no? O sea, así tiene que ser. Entonces, pues hay que continuar y de eso se trata la vida, de continuar día a día, de tener esa mirada siempre fija hacia algo que a ti, porque siempre es diferente para cada persona, que a ti te va a hacer feliz, pero que al final cuando estás hablando de una felicidad, que para mí está implícita en cada uno de nosotros ya, cuando recuerdas esa felicidad, entonces te das cuenta que somos unidad y que entonces ya no puede haber ese conflicto y que si todavía te conflictúa, pues entonces trabaja, ¿no? Y si ya te puedes dar cuenta, por eso después de un aceptar, de un reconocer, yo siento que ya te puedes dar cuenta, entonces ya puedes tener otra vez paz, otra vez, otra vez continúas hacia adelante, ya no te quedas en ese sentimiento, en esa emoción más bien, porque esa emoción baja, ¿no? Lo transformas, dejas de sentir como siempre sentiste, o te dejas de… ya no permites que una emoción baja te domine si no la abrazas. O sea, en un principio cuando es el trabajo, bueno, pues la puedes abrazar y la empiezas a reconocer en ti y aún así es difícil, ¿no? Más bien es poco fácil, no me gusta decir difícil, es poco fácil, pero no es imposible. Lo más importante es que quieras. Sí, precisamente es un tema de decisión propia. Sí, totalmente. Casi siempre lo digo en todos mis programas de televisión y de radio y en todos mis talleres, esto, el desarrollo personal, la sanación, el ir al doctor, el sanar una relación, todo lo que requiera un tema de trascendencia o de desarrollo personal o de empoderamiento, inicia con una decisión propia. Generalmente pensamos que la solución va a llegar a nosotros y entonces va a venir a lo mejor Dios y nos va a decir, toma, aquí está la solución, pero creo que va más allá de ello. Creo que es una decisión propia, a lo mejor sí te llega así de esa forma, pero tienes que estar convencida, convencido para quienes, los hombres que nos acompañan, de que cualquier tipo de sanación inicia con una decisión. El hecho de que tú quieras hacerlo y busques las herramientas. Me hace como siempre tus palabras resonancia. Claudia, siempre que hablas Claudia, seguramente lo sabes, me hacen resonancia en cualquier cosa. El día de ayer quiero compartirles que yo le mandé un mensaje a Claudia, un mensaje de estrés y ella me contestó tan tranquila mencionando estas palabras, continúa, tan relajada, continúa. Y esa palabra que Claudia me escribió, que es, hay que continuar el camino, me hizo darme cuenta de la responsabilidad que tengo yo de continuar con mi vida en amor, pese a cualquier situación. Creo que por eso Claudia es un canal, porque siempre tiene la habilidad para darse, para entregarse y en esa entrega tuya, encontramos cada quien, como dices tú, ¿no? Yo digo pedradas, pero cada quien encuentra su granito. Oh, claro, definitivo. Sí, a lo mejor una pedrada dices, guau, pues qué fuerte, ¿no? Pero no, ya no lo, en estos momentos ya no se tiene que ver así. Si tú estás decidido a estar mejor, está mejor. O sea, trabaja en eso. Y estando mejor, todo te llega, exactamente. Trabaja en eso nada más, enfócate en lo que sí quieres. Si te estás dando cuenta, y empieza por sentir, por saber lo que no quieres, siempre, ¿no? Entonces, enfócate en eso que sí quieres. Quiero leer algo que escribí algún día, porque a veces escribo cosillas que tienen que ver con ese sentir. Y dice, cuántas emociones contenidas, cuánto por mirar día a día dentro de ti, cuánto por sanar, por recobrar, por reconocer, en esta vida en la que transitas, cuántas palabras no dichas, cuántos sentires quedados por palabras escuchadas, cuánto amor, cuánta belleza te conserva. Ay, hermosa. Bueno, me gustaría que hablaras, regresando del segmento corte, de las funciones de tu terapia, que nos des tus datos y para qué sirve, en qué forma te podemos contactar. Claro que sí. Pero, antes de irnos al corte, me gustaría darles una hermosa noticia que me acaba de dar mi jefe. Me acaba de decir que llegamos a los 4 mil seguidores de la página de Facebook Planeta 2013 TV. Me encanta recibir esta noticia, porque ha sido un trabajo de tres meses. Sí, 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 aplaudimos todos. Ha sido un trabajo de muchas veces. Somos todos parte y la verdad es que Saida ha hecho un trabajo grande, está haciendo un trabajo grande, que ha estado creciendo día a día. Y también felicidades a todos. Felicidades a todos nosotros, porque gracias a todos nosotros hemos llegado a 4 mil seguidores en la página de Facebook, pero no son 4 mil seguidores que llegan al azar. Hemos trabajado tanto para que estos seguidores sean seguidores que buscan lo que nosotros damos en nuestros programas de televisión y de radio. Exacto. Entonces, son personas que están, que les interesa esta temática del desarrollo integral, de la conciencia, del empoderamiento, de todo este tipo de cosas. Entonces, estamos unidos hoy más que nunca y vamos por más. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, ¿verdad, Dani? Sí. Sí, bueno, nos vamos a un corte y regresamos prontito. No te vayas porque está bien buena esta entrevista en Nueva Mujer. Gracias.